Cargada, Tania, colegas, diputados y diputadas. Bueno, realmente debo, ya desde el conocimiento público, de todo ese apoyo extraordinario que siempre nuestro gobierno bolivariano y revolucionario ha venido brindando al deporte, a la actividad física y a la recreación como mecanismo de crear instrumentos que permitan justamente generar mejores condiciones de vida en todas las etapas, en todas las categorías, desde los niñitos, las niñitas, hasta las personas de la tercera edad o de la juventud acumulada. Siempre ha habido una preocupación extraordinaria de nuestro gobierno con el comandante Hugo Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro. Ahí están las pruebas evidentes en la cantidad de recursos que siempre ha estado a disposición para las distintas gobernaciones, para las federaciones y aquellas también instituciones que dependen exclusivamente del órgano rector de las políticas deportivas, que en este caso es el Instituto Nacional de Deportes, que tiene que ver con las instalaciones deportivas. Ha habido una amplia preocupación para mantenerlas y optimizarlas para que haya mayor participación de jóvenes, de niños, de niñas, como evidentemente se ve. Y la mejor demostración es el trabajar mancomunado con el movimiento por la paz y la vida. De hecho, hay una mujer al frente, se creó también una presidencia del movimiento de la paz por la vida. Y es evidente la preocupación de nuestro gobierno bolivariano de apoyar, por supuesto, a todo el pueblo en general, no solamente a los atletas, sino también a la gente de la tercera edad, los niños, los que se dan en formación, justamente para crear mecanismos que permitan alejarlos de las drogas y de los vicios que están allí siempre latentes. Así es que, con relación a estos tres aspectos fundamentales que tienen que ver con este crédito adicional, es fundamental y siempre se ha preocupado nuestro gobierno por darle la mayor beneficio en cuanto a la participación a través del seguro de pólizas para la asistencia de nuestros muchachos en las competencias internacionales. Cualquier atleta que Dios no lo quiera, le ocurra algo en el exterior, siempre estará allí el gobierno respondiendo para apoyarlo ante cualquier emergencia. Y es evidente, pues ya hay datos elementales y siempre se ha preocupado por mejorar, y es por eso que nosotros respaldamos estos beneficios socioeconómicos con esta seguridad social y esta póliza de HCM para cumplir también con el ciclo olímpico y las distintas competencias de campeonatos mundiales que se están efectuando en estos momentos. No solamente los Juegos Panamericanos del ciclo olímpico, sino también que es fundamental los campeonatos mundiales que se están escenificando en distintos lugares del mundo. Por otro lado, la preocupación es evidente con los comedores. Hay un comedor que le da comida bajo unos patrones estrictamente desde el punto de vista de nutrición, con unos médicos y especialistas en nutrición preocupados para darle el mayor nivel de nutrición a estos muchachos y a estas muchachas que disfrutan de este comedor que es bien interesante, que va a ser remodelado y es necesario porque siempre tiene que haber una tendencia a remodelar y a condicionar esos espacios para el mejor nivel de comida de nuestros muchachos. Y por supuesto lo que tiene que ver con la piscina, bueno, habría que investigar también allá en Huarico el estatus de las piscinas en Huarico, pero no solamente, también hay otras piscinas en todo el país que están sujetos a remodelación. Y hay en estos momentos, lo sabemos, a través del Ministerio del Poder Popular para el Deporte, un trabajo y un esfuerzo extraordinario, conjuntamente con la Federación Venezolana de Natación, que lo aprecio una mujer muy gallarda, que debemos destacar, que debemos decir que allí, en esta federación que se llama la directora, la presidenta Lourdes Goncalves, se ha preocupado mucho por buscar el recurso para dignificar las piscinas de distintos escenarios del país. Por supuesto hay un esfuerzo enorme en nuestro gobierno y se está trabajando para tratar de hacer un trabajo mancomunado con las gobernaciones, con las alcaldías y con el propio gobierno nacional para tratar de mejorar el nivel de las piscinas en el país. Y debo decirles, en el caso de los Juegos Panamericanos en estos momentos, fíjense ustedes, ahí vemos cómo esos muchachos y esas muchachas han batallado, han luchado, y algo importantísimo que tiene esta Federación Venezolana de Natación, que justamente el 70% de los que están participando en estos Juegos Panamericanos, ojo, de la natación, tienen justamente, o son muchachos de la generación de relevo, y eso realmente es plausible. Y muchachos que vienen haciendo un esfuerzo extraordinario, y ahí está, lo veremos más adelante, logrando cumplir las metas importantes. Se está haciendo un trabajo a nivel de las distintas piscinas, lo sé, me lo ha manifestado el mismo ministro Pedro Infante, y se está haciendo un diagnóstico también, conjuntamente con las distintas instituciones ligadas para mejorar y optimizar las piscinas en todo el país. Pero es evidente, es evidente, mi querida Presidente Cargada y los diputados y diputadas, el esfuerzo extraordinario, y siempre ha habido un apoyo de parte de nuestro gobierno en dar el recurso económico para apoyar las distintas instalaciones que están diseminadas en el país. Que recordemos, hay una que tiene las alcaldías, una que tiene las gobernaciones, y hay una que tiene el gobierno nacional. Pero hay que trabajar como un equipo para garantizar y optimizar esas distintas instalaciones, que son muchísimas en el país. Entonces pido que votemos este crédito adicional, que va a beneficiar sin lugar a dudas a los que practican y hacen deporte, y sobre todo a los atletas de alto nivel que están luchando gallardamente, como siempre, en función de dejar bien sentados los colores de la patria.